Florentino Cala, residente de la vereda La Forest, falleció tras sufrir un grave accidente de tránsito en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. El accidente ocurrió en horas de la noche de este miércoles, dejando a Cala en estado crítico, siendo trasladado de urgencias a la clínica Reina Lucía, donde pese a los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida. El siniestro se produjo cuando, según testigos, un vehículo perdió el control en una curva, dejando muerto a Cala y dejando tres personas más heridas. Inicialmente se informó que entre los lesionados había dos mujeres y un hombre, pero más tarde se confirmó que fueron dos hombres y una mujer quienes sufrieron lesiones. Los heridos continúan recibiendo atención médica en diversos centros asistenciales de la ciudad y su estado es reservado. Florentino Cala era conocido en su comunidad, donde su trágica muerte ha causado gran consternación. Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar las respectivas investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. Este lamentable hecho tiene preocupado a la comunidad sobre la seguridad vial en la región, recordando la importancia de extremar precauciones en las carreteras.